El sonido ahí viene, ahí viene el sonido El sonido ahí viene, ahí viene el sonido El sonido ahí viene, ahí viene el sonido Ahora sí se ven los motores para Egipto El sonido ahí viene, ahí viene el sonido El sonido ahí viene, ahí viene el sonido El sonido ahí viene el sonido El sonido ahí viene el sonido ahí viene el sonido